muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de mapadre tenemos como veis por aquí una colección nueva pero que bueno ya se adelanto ya su primero que os voy a decir no sale en españa no sale en españa olvidaros no va a salir a españa salió el primer año y panini ya ha dicho que nanay de la china fifa 365 muy conocida por sus cromos de adrenalin que son brutales son brutalísimos pero que también tiene su versión en stickers en cromos de pegar en el álbum como os decía en 2016 estuvo en españa llegó a salir en españa no todos los kioscos vale no fue como en liga este que liga este la encuentras en todos lados sólo en determinados sitios vale fue una especie de como una prueba no de panini para ver si realmente los coleccionistas nos tirábamos por esa colección fue un fracaso total o sea también fue en parte culpa de ellos no porque no le dieron la promoción que tenían que dar la colección y la verdad es que decidió no traerla vale en el resto de europa en la mayoría de los países de europa se trae se hace y esa competencia directa de la colección que os hemos enseñado anteriormente que son los cromos de la champions porque fifa 365 por parte de panini nació en base a que panini perdió la licencia de la champions league y que se la quedó tops entonces hicieron la colección para competencia entonces chicos bueno lo que os decía no va a salir en nuestro país os la enseño porque bueno pues está bien que os traiga novedades no al canal cosas interesantes starter pack que viene desde hilaterra vale lo he pedido hilaterra 2 con 99 libras muy barato vale al cambio pues eran yo que sé tres euros y algo cuatro euros como mucho razonable no un precio bastante razonable así que vamos a abrirlo vamos a echar una ojeada al álbum a ver qué trae y vamos a ver los sobres también vamos a abrirlos a ver cómo son los cromos vale a ver si son cromos especiales si vienen con bueno con fotos tipo carnet no como viene siendo habitual o como vienen vamos a ver aquí tiene uno dos tres y cuatro sobres trae el starter pack el pack de inicio la parte trasera como veis hay un naranja y bastante curioso y aquí está el álbum vamos allá vamos a abrirlo y como vemos aquí estos son los cromos que vienen siempre aquí pegados aquí de mala manera para aprovecharlos viene el renato y barra con el américa de méxico y benfica viene jonas el brasileño el ex del valencia en él en el índice como podemos ver por aquí pues vienen bueno como copas con confederaciones a ver si lo podemos ver mejor vamos a ver así un poco de zoom a ver si se puede aparecer bien si no os lo voy diciendo yo el boca juniors river plate chapecoense ojo han metido a chapecoense la colección ojo al dato palmeiras brasileño colo colo de chile next generation que es fifa under 20 world cup corea republic 2017 algo sobre bueno la solución sub 20 de ay no 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 es el mundial sub 20 de que se va a celebrar en corea en corea del sur ojo después vienen europeos ya el chelsea ojo que ha metido al chelsea es un es muy raro ver equipos ingleses en estas colecciones de fifa 365 por culpa de las licencias porque los equipos ingleses normalmente las licencias todas las tiene tops en este caso han metido al chelsea ojo ojo al dato es importante chelsea atlético de madrid barcelona y real madrid que son los equipos españoles que salen en esta colección mónaco y paré saint germain franceses después un especial también de la del mundial sub 17 femenino de jordania por lo que pone aquí después su 17 mundial su 17 el mundial sub 20 también femenino de papúa nueva guinea se han hecho lejos después sal que 04 alemán inter de milán y el italiano estos tres equipos dependiendo donde se haga donde sea el álbum pues cambian no hay una serie de equipos que si el álbum es de inglaterra salen estos y el álbum es alemán salen otros equipos diferentes ojo ahí cambia cambia un poco el tema seguimos con conjuntos alemanes bayern de munich borussia Dortmund olimpiacos griego juventus napoli y roma o sea en total son cinco equipos italianos en este álbum milestones que significa que son bueno como los cromos estos que salen de messi en la adrenal y fifa 365 que son de hechos históricos pues un jugador por fondo messi metió 500 goles vale pues un cromo especial luego después en méxico club américa el ajax holandés benfica portugués spartac de moscú el basel que también lo vemos en la champions league top performers jugadores top por así decirlo fifa club world cup japan es decir el mundial de clubes mundial de clubes que hubo en japón son fotos o imágenes de ese mundial que ganó el real madrid y torneos fifa que se al final vale el álbum tiene buena pinta no así de primeras tiene muy buena pinta ahora sí tiene muy buena pinta y aquí tenemos un poco pues el resumen de la copa confederaciones así con todos sus grafismos y tal está bastante bien está bastante bien con el ganador fue alemania aquí empezamos con los clubes datos no vienen muchos como veis pero bueno vienen un poco pues para ir colocando los cromos en este caso no es como en tops que en tops ya te venían que los otros de los jugadores y tal y no tiene nada tiene el número y hasta el river plate bueno el resto de los equipos son todos así han metido a chapecoense que es importante han querido manejar al chapecoense después de aquella tragedia el mundial sub 20 de corea next generation youngest best players in the world que son los mejores jugadores jóvenes y como veis aquí hay un español aquí hay otro español será marcos en si uno de ellos por ejemplo si puede ser los equipos aquí del mundial sub 20 de corea femenino como os decía el chelsea el de madrid bueno la madrid me he saltado el barça sin querer pero neymar sale y compone señor no no perdón me había dicho antes que era el mundial del femenino no los femeninos son estos dos el de jordania 2000 este este de aquí que fue el campeón pues no recuerdo quién fue campeón la verdad bueno sub mundial sub 16 de femenino aquí está mundial sub 20 femenino aquí está también vale unos cromos ahí como conmemorativos este es lo que os decía yo que son unos clubes que vienen aparte fijaros porque vienen con la e delante vienen con la e delante es porque son los clubes que van cambiando según en cada país se edita la colección el inter de milán el milán el baile de muri y bueno en definitiva el resto de equipos como veis son todos muy similares en su construcción mal esto no es lo que os decía pues por ejemplo adison cabani 100 goles para paris and germen messi iniesta trigésimo trofeo con barcelona que ya hay un cromo de fiestas de 65 de general de sobre esto obama millán 100 goles con el bolsa de dormón en este hueco viene aquí sergio ramos 500 partidos madrid messi 500 goles con el barça ojo estos cromos tienen buena pinta de ojo 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 aquí seguimos con los equipos por aquí esto es el bueno el campeón la madrid que fue el campeón del mundial de clubes del año pasado top performers vale aquí tenemos unos cromos especiales que son de casi mantlers el japonés casi mantlers atlético nacional club américa que esto me parece que sí es del mundial de clubes efectivamente y un book y un day coreano mamelody sundowns el conjunto sudafricano y oakland city conjunto de nueva zelanda el cromo del campeonato del mundo de colombia 2016 de fútbol sala que fue argentina campeona del mundo de fútbol playa brasil en más 2017 con un campeonato bluestars y fallos cap y la fifa interactive world cup que es la del fifa es la copa del fifa vale del videojuego de ea sports aquí más cromos y aquí termina el álbum yo creo que está muy interesante vale está muy interesante tiene muy buena pinta me gusta y vamos a ver los cromos de los paquetes a ver que nos sale por aquí a ver comenzamos como veis uy nos sale un cromo más grande habitual y el resto más pequeños el cromo más grande es chile como veis aquí un cromo de la copa confederaciones y celebrando por ejemplo arturo vidal y tal es el número 21 como más grande el resto como veis son más pequeños y aquí tenemos a jacán saranoglu pedazo jugador con el milán por aquí a omar abdelawi del olimpiacos el diseño está muy chulo me gusta me gusta ángel correa con el atlético madrid conocido por todos con su posición su número de nada bueno su fecha de nacimiento al año país etcétera etcétera y michel dix el holandés con el ajax vale bien bien no está nada mal me gustan me gustan yo creo que me gustan más incluso que los stickers de la champions league vale están bastante bien ojo que aquí viene un cromo brillante y tenemos la equipación de palmeiras que el cromo más bonito que creo más bonito sí señor y base de palmeiras tenemos david de cala suizo del basel del basilea la bien cruz agua del parís saint germain fernando del espacuado de moscú y este pedazo de cromo brillante que es el trofeo blue stars fifa job cap como veis ahí con brillos que espectacular parece que están tres dimensiones y todo está muy bien no me digáis que no está muy chulo muy chulo muy chulo me gusta me convence esta colección por ahora seguimos nos quedan dos sobrecitos más este y otro más el cromo especial lo más grande es este que es un cromo doble de inglaterra y venezuela que esto es el mundial sub 20 o un de sus 17 no lo veo muy bien para y bueno son los 11 de ambas selecciones y tenemos a matías vecino el uruguayo del inter de milán después de río el play tenemos a camilo mallada también uruguayo a las unas que es de algeria o del napoli como vemos ahí y osman júnior brasileño del chapecoense ahí está y terminamos con el último sobrecito de los stickers de fifa 365 de este año 2018 y tenemos otro trofeo que es el fifa interactive world cup el trofeo que le dama al campeón de fifa del juego de ea sport sí señor ahí está bastante chulo era verdad muy bien y terminamos con walter bow de boca juniors tenemos a renato steffen suizo del basel maxim con alons el jugador del olimpique de león que ha fichado con la roma y lo tenemos a con alons medio centro y christopher gonzález jugador de colo colo de chile ahí está bueno chicos pues espero que haya gustado la pena es que esta colección no esté en españa porque ahora estaría muy bien está muy bien a mí me ha gustado mucho la variedad que tiene y tal bonita de coleccionar yo intentaré hacerla así con intercambios y eso pero sin gastar mucho dinero porque me estoy endeudando con alto cromo lo dicho si te ha gustado si quieres ver más fifa 365 stickers y quieres comprar una cajita y la podamos abrir tienes que dejar tu like vale compártelo con tus amigos comenta a ver qué te ha parecido y si quieres realmente ver más y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego